Los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han participado en las labores de extinción del incendio forestal de Villanueva de Vivar. Han participado con tres dotaciones y este lunes han vuelto a Alicante para cubrir la alerta 3 de incendios forestales que hay decretada por las altas temperaturas y el viento. El incendio iniciado el pasado jueves en el interior de Castellón continúa en situación muy crítica y los medios de extinción están pendientes de las fuertes rachas de más de 50 kilómetros por hora y la baja humedad relativa inferior al 20%. El incendio que cumple este lunes su quinta jornada sin control ha quemado 3.800 hectáreas.